Hoy voy a sembrar unas pipichas y unos ciguaches y acompáñenme a sembrarlas. Y aquí tengo la tierra, miren, de esta tierra voy a ocupar. Y aquí tengo ya mis cubetas para ponerle la tierra porque les hace falta tierra. Y pues ya tenemos el veranito para ya poder sembrar lo que nosotros gustemos sembrar. Ya también ya aquí está la tierra, ya la voy a preparar. Vamos a comprar más tierra para ponerle, para sembrar las matas de chile y el tomate. Aquí voy a llenar las cubetas de tierra para sembrarles las pipichas. Y miren, esta la semillita, pues esta yo la siembro porque no la venden aquí. Y aquí les muestro como la siembro. Aquí le hago como una zanjita a la tierra. No muy honda, nomás poquito. Y ahora sí, ya agregamos la semillita aquí. Así. Aquí le cabe otro semillita. Y esta es la semilla de la pipichita. Y ahora sí, le tapamos. Y ya le vamos a poner una poca de agua. Y esta todavía la voy a meter adentro porque pues aquí todavía está bien frío. La voy a meter adentro para que no le pegue mucho el frío porque si no, no nace. Y pues ya mientras a ver si ya se compone el tiempo para sacarla afuera. Miren, esta es la semillita del sisiguache. Está muy pequeñita y pues es muy difícil también hacerla nacer porque a veces la sembramos y no nace. Y pues tiene que quedar casi encimita de la tierra. Y el agua se le tiene que poner con mucho cuidado porque la semillita como es tan pequeñita se pierde en la tierra, se ahoga. Nomás tiene que ser muy, muy encimita. Y ahí les voy a mostrar ya cuando ya haya nacido. Y para cuando yo lo plante ya aquí afuera. Porque ahorita, como les digo, está muy frío. Pues ahorita me estoy congelando casi. Estoy afuera. Y ahí les muestro ya que la siembro yo afuera. Y aquí le voy a poner la agüita ya para que, para regale. Y se le pone así para que no haga, no escarbe. Ahora sí, listo. Ahora sí, esperamos que nazca. ¡Gracias!